La caña Tranquilo, tranquilo, a la orilla, orillate, orillate, orillate Orillate que te va a ir la corredera Oh, papá, se va el copo, se va el copo, carajo Se va el copo, se va el copo, carajo Orillate, orillate Orillate, toma, toma, que hay copo acá Tomá, toma, Eli, Eli, toma, toma, salgalo, salgalo Tranquilo Ojo Tranqui, tranqui Ojo, ah, se enredo Vamos, vamos, vamos Vamos, papá Vamos, que es el copo Que es el copo Cómo va la travesía Pa, la verdad que está imponente vos Arrancamos después de comer y se activaron, pares ¿Qué tenés ahí? Vamos, papá Qué lindo Qué lindo Vamos arriba Vamos arriba, gente Cuando no quiera irse se va a ir Qué divino Vamos Vamos